¿Cómo funciona el tema de la charla? Los clientes van a estar aquí el resto del día, por si tenéis alguna duda en concreto. Y cinco para que nos dé tiempo a cambiar entre tracks si alguno quiere disfrutar de alguna otra charla. Voy a apagar el este, que si no... Vale, pues la primera charla tenemos a Luis Herranz, que es ingeniero de sonido, software y emprendedor. Actualmente trabaja como CTO y cofundador en warona.org. Es una empresa que se dedica al tema de PWA. Hoy viene a hablarnos precisamente de esto. Su charla se titula Progressive Web Apps, Adiós PHP o la Javascript. Entonces os dejo ya con él para no robarle mucho más tiempo. Un aplauso, por favor. Buenos días, bienvenidos al WordCamp. Como ya ha dicho Pablo, mi nombre es Luis Herranz y soy CTO y cofundador de Warona. Y vengo a hablaros de Progressive Web Apps y del futuro también. Porque, bueno, el mundo está cambiando. No exactamente como creíamos que iba a cambiar cuando éramos pequeños o incluso como las películas de ciencia ficción predecían. Pero, bueno, la verdad es que este es nuestro futuro. Y en la última década han aparecido estos ordenadores de bolsillo que están 24 horas conectados a Internet y realmente nos han cambiado la vida. El problema es que hay algo que todavía no funciona bien con estos dispositivos. Hace dos años Google dijo que ver webs en el móvil es una experiencia lenta y frustrante. Y aunque he puesto la cita de Google porque parece que tiene como más peso, pues es algo que yo creo que todos sentimos un poco. No es lo mismo ver una web en el móvil que ver una web en nuestros portátiles o nuestros ordenadores de escritorio. ¿Y qué ha pasado? Para que tengamos, por una parte, estos dispositivos, estos ordenadores de bolsillo tan maravillosos y, por la otra, esta web tan maravillosa también que nos ha cambiado en la vida en las últimas décadas. ¿Y qué ha pasado para que no se lleven bien? Pues vamos a verlo. Si me permitís, vamos a volver un poco en el tiempo. Vamos a irnos 20 años atrás, cuando muchos de nosotros, o por lo menos los que sois de mi quinta, nos conectamos por primera vez a Internet. Y en ese momento lo hicimos con un ordenador de este estilo, que aunque nosotros creíamos que era súper rápido, en realidad lo vemos ahora y decimos, joder, parece un montón de chatarra. Y teníamos modems también de los que hacían ruiditos y la verdad es que las conexiones estaban bastante limitadas. Y por aquel entonces ya funcionaba la ley de Moore, que es la ley que dice que cada dos años se dobla la capacidad de procesamiento y la velocidad de transferencia, pero bueno, es como que estábamos empezando. Y en este entorno teníamos que empezar a desarrollar la web. Y la promesa de la web era bastante ambiciosa, mostrar cualquier contenido en segundos y sin instalar nada. Y esto lo teníamos que hacer con una arquitectura cliente-servidor, de tal manera que como teníamos muy poquito procesamiento en el cliente, teníamos que darle prácticamente todo el trabajo hecho. Teníamos que enviar ese contenido de la manera más sencilla posible. En este momento es cuando HTML entra en nuestras vidas, que era un formato que mezclaba el contenido con la estructura y ocupaba muy poquito. Y la primera arquitectura, bueno, pues guardábamos esos archivos HTML en el servidor y cuando un visitante entraba en nuestra web, se los enviábamos. Lo más importante es que el cliente, como le teníamos que dar prácticamente todo el trabajo hecho, lo único que tenía que hacer era mostrar, era pintar ese HTML. Y esto funcionaba. Y aquí llegamos un poco a lo que yo llamo el mundo Geocities, que era un mundo fascinante, lleno de colorines, con gifs que giraban sobre sí mismos, un montón de secciones en construcción. Pero bueno, la cosa es que fue la primera versión de nuestra web. Yo por aquel entonces tenía un blog, aunque ni siquiera se había inventado la palabra blog, yo creo, y lo llamábamos página de noticias. Y cada vez que quería publicar una nueva noticia, tenía que abrir el editor de texto, copiar la anterior, pegarla encima, editar el HTML e ir cambiando todos los campos. Y encima, como me apetecía que mi página de noticias tuviera paginación, tenía que coger la última noticia, abrir la página 2, pegarla encima, coger la última, abrir la página 3. Y si quería hacer algún cambio en el HTML, tenía que modificar lo mismo si tenía 80 noticias en 80 sitios. La cosa es que eso no era nada cómodo. Además, ni siquiera me podían dejar comentarios los usuarios. Entonces, bueno, estábamos lidiando con ordenadores. Estaba claro que podíamos mejorarlo, ¿no? Y que podíamos introducir un lenguaje de programación y una base de datos. Y ese es el momento en el que PHP y MySQL entran en nuestras vidas. Y claro, con la concepción de la web y el poco procesado que tenían los clientes, lo teníamos que poner en el servidor, porque además no podíamos instalar nada en los clientes. Entonces, eso hicimos. Introducimos este lenguaje de programación que cogía nuestro HTML, sacaba el contenido de la base de datos y de repente, pues, eso empezó a mejorar bastante, por lo menos la experiencia de los que hacíamos las webs. Al cliente, al final, le seguíamos dando el trabajo hecho, ¿no? Le seguíamos mandando ese archivo HTML que lo único que tenían que hacer era, pum, pintarlo. A este concepto, aunque por aquel entonces no lo sabíamos, ahora se le llama server-side rendering y es bastante importante. Todo el trabajo de renderizado lo hace el servidor. Seguimos avanzando un poco en el tiempo. Llegamos a 2003. Los ordenadores ya molan un poquito más y son negros porque molan más. En casa tenemos conexiones de ASL. Ya no hay que pedirle a nuestra madre que cuelgue el teléfono porque nos queremos conectar a Internet o al revés, normalmente. La ley de Moore sigue, o sea, seguimos doblando la velocidad y la capacidad de procesamiento, o sea, que todo bien. En 2003, también un evento muy importante, nace WordPress y empieza la gente a unarse en torno a este software open source. Y un poquito después, una empresa llamada Google, que tenía por aquel entonces un buscador, empieza a sacar otro tipo de webs, webs que ya eran un poquito diferentes. Yo me acuerdo la primera vez que entré en Gmail y fui a mandar un email, que tú le dabas a enviar email, te aparecía una ventana dentro de la propia página, abajo a la derecha, rellenabas tu email, le dabas a enviar, ponía enviando y se enviaba. Y nosotros lo mirábamos y decíamos, joder, ¿cómo lo ha hecho? Si la página no se ha refrescado. Es como, no ha ido al servidor y ha vuelto y me ha dicho, ya está enviado. Entonces dijimos, joder, esta gente está metiendo código en el navegador. Y es un poco en el momento en el que JavaScript entra en escena. Y claro, nos quedamos un poco como JavaScript. JavaScript era un lenguaje que se había inventado en 10 días, que nadie le hacía ni caso. Estaba basado en prototipos, que era una cosa rarísima que nadie entendía. Pero bueno, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Así que era la única opción para ejecutar código en el navegador y eso empezamos a hacer. Entonces empezamos a enviar pequeños trocitos de JavaScript, aparte de nuestro HTML, que ya cuando se cargaban, pues tomaban el control de alguna pequeña parte de la web y añadían un poquito más de funcionalidad. Y hasta ahí todo bien. En este momento también empezamos a vislumbrar que a lo mejor la web ya no solo servía para mostrar contenido, sino que podíamos empezar a ejecutar aplicaciones o pequeñas aplicaciones. Como Google estaba empezando a hacer con el gestor de correo o el gestor de calendarios, el Google Calendar. Y bueno, tenía buena pinta. Seguimos avanzando en el tiempo, 2007, ya tenemos ordenadores con dos cores, incluso TFTs, los ADSL se miden en megas. WordPress sigue avanzando y saca la versión 2. Ley de Moore, estupenda, sigue viento en popa para arriba. Y cada vez tenemos mejores procesadores, mejores conexiones y hemos empezado a utilizar JavaScript. Entonces queremos meter más JavaScript, queremos darle más funcionalidad a esas webs. Pero nos damos cuenta de que JavaScript es muy lento. Y en este momento a Google, que también le afecta mucho porque quiere hacer este tipo de webs, decide sacar su propio navegador, Google Chrome, y empieza lo que se conoce como la guerra de navegadores. Aquí Google, Apple, Mozilla, incluso hasta Microsoft, empiezan a mejorar sus motores de JavaScript para conseguir el motor más rápido y ganar cuota de mercado. Al final, después de muchas optimizaciones sobre los motores que existían de JavaScript, pues realmente el ganador de la guerra fue el propio JavaScript, que pasó de ser un lenguaje súper lento de ejecutar a ser una cosa bastante decente. Por aquel entonces también surge una librería llamada GQuery, que empieza a ganar mogollón de popularidad, incluso llega hasta a confundirse con JavaScript. Yo me acuerdo de ver algún currículum de gente que ponía HTML, CSS y GQuery, y no ponían nada de JavaScript, o gente en Stack Overflow preguntando la diferencia sobre GQuery y JavaScript. Pero bueno, en este momento llegamos a lo que yo llamo el mundo GQuery. ¿Quién nos ha comprado un tema en Thinfores bien cargadito de GQuery, con un montón de sliders, de pop-ups, y hasta el scroll lo controlábamos con GQuery? Es probable que en ese momento se nos fuese un poco de las manos, pero se podía hacer. Teníamos buenas conexiones, teníamos buenos procesadores, los motores de JavaScript ya eran bastante rápidos. En 2009 también a alguien se le ocurre la brillante idea de coger el motor de Chrome V8, sacarlo de Chrome y ponerlo en los servidores, ¿no? Y ya empezar hasta a programar los servidores con JavaScript. Y en ese momento parecía ya que JavaScript era totalmente imparable y que se iba a comer el mundo. Seguimos un poquito más, 2010, Apple lo peta, todo el mundo se empieza a comprar Macs, los ASL ya se miden, bueno, se empiezan a decir que venden 10 megabits, luego no era tanto, pero en realidad, bueno, las conexiones mejoran bastante, WordPress sigue evolucionando y llega a la versión 3. Ley de Moore, viento en popa, sin problema, aumentando a los niveles que había estado aumentando los años anteriores. Y en este momento surge otra arquitectura diferente, llamada Single Page Applications. Empieza en 2010 con Angular, pero bueno, van pasando los años y salen otros frameworks. Incluso Automatic, la dueña del hosting WordPress.com, se une a la fiesta y reprograman el dashboard de su versión de WordPress y lo convierten en una Single Page Application. ¿Y cómo funcionan estas Single Page Applications? Vale, pues aquí lo que hacemos es mandar un HTML absolutamente vacío y un archivo de Javascript gigante, que tiene todo el código de nuestra aplicación. Entonces, el usuario ve una pantalla en blanco o a lo mejor un textito de cargando hasta que llega el Javascript, el Javascript se ejecuta y es el que toma el control de la web y el que sabe qué HTML tiene que renderizarse ahí. La base de datos la convertimos en una API y el Javascript es el que se conecta con la API para pedir datos. A este concepto se le llama Client Site Rendering, porque opuestamente a lo que pasaba antes, que el archivo HTML se generaba en el servidor, ahora todo el HTML se genera en el cliente. Es como el paradigma opuesto. Y bueno, pues teníamos nuestro GQuery, teníamos nuestras Single Page Applications y todo iba bien. Ordenadores rápidos, conexiones rápidas. Pero de repente todo iba a cambiar. Y es que un señor que se llamaba Steve Jobs, más concretamente, se le ocurre sacar al mercado un ordenador de bolsillo que tenía un procesador decente, lo único que se correspondía con el procesador que tenían nuestros ordenadores unos 10 años atrás. Tenía un modem decente, lo único que se correspondía con los modems que teníamos 10 años atrás. Y además se le ocurre la feliz idea de ponerle un botoncito muy pequeñito que pone Safari. Y en ese momento pensamos, mierda, se nos ha jodido la ley de Moore. Hemos vuelto a empezar. Y hasta este momento la web había ido evolucionando de la mano de los procesadores, de la velocidad de las conexiones, incluso de los motores de Javascript. Pero en este momento la cosa cambia porque se puede acceder a la web desde estos dispositivos y estos dispositivos son como de 10 años antes. Los motores de Javascript, lo mismo. Hemos casi, casi vuelto a empezar. Las primeras versiones de iOS y Android tenían unos motores de Javascript súper lentos. El primer paso que hicimos fue el más obvio. Es decir, todo eso no cabe en una pantalla tan pequeñita. Vamos a pasar toda la web a Responsive. Y eso hicimos. Y bueno, fue un trabajo, pero lo conseguimos. Lo único que eso no solucionaba todos los problemas. Solucionaba el de que si no cambiábamos el formato, iba a ser imposible leer en esa pantalla tan pequeñita. Pero temas de velocidad no lo solucionaba. Entonces, van pasando los años y realmente volvemos a 2016, al punto donde Google dice que todavía las webs en los móviles no funcionan bien. Y son una experiencia bastante frustrante. Entonces, tenemos que solucionarlo. Tenemos dos posibles estrategias. Una es retroceder y otra es avanzar. Retroceder lo pongo entre comillas para que no se entienda como una connotación mala. Es una solución posible. En realidad, hemos retrocedido 10 años en capacidad de transferencia y de procesamiento. Pues podemos retroceder 10 años en la tecnología que utilizamos para hacer la web. Y el principal impulsor de esta solución es Google con su proyecto Accelerated Mobile Pages. que lo que hace es restringir mucho el HTML que se puede usar, prohibir absolutamente el Javascript y hacer una especie de componentes que van sacando, que son los únicos componentes permitidos. Entonces, bueno, esto tiene una gran ventaja y es que las buenas prácticas son obligatorias. O sea, no puedes hacer una página en AMP que sea lenta. Porque estás muy restringido, en realidad. No la puedes liar, ¿no? Pero, claro, también es un poco volver al mundo Geocities. Volver un poco al mundo de solo vamos a utilizar la web para mostrar contenido. No podemos ejecutar código ni hacer ninguna experiencia un poco más rica a la que ya nos habíamos estado acostumbrando. Tiene sus detractores y tiene sus fans también. Y la otra opción, avanzar. Y más que avanzar, a mí me gusta pensarlo como, ¿y si lo queremos todo? Llevamos 20 años haciendo la web, algunos más, y hemos aprendido un montón de cosas. Si cogemos todo lo que hemos aprendido, cogemos lo mejor del server-side rendering, lo mejor del client-side rendering, las mejores optimizaciones, ¿con qué nos encontramos? Y vamos a ver cómo sería un poco ese mundo ideal. Para empezar, tenemos que volver a hacer server-side rendering. Generamos un HTML en el servidor que ya es la primera pantalla que tienen que ver nuestros usuarios. Y nada de scripts bloqueantes ni nada. Esto es el concepto que podría seguir un poco AMP. Lo primero que le vamos a mandar al usuario es un HTML con el que ya puede empezar a leer la web, ya puede empezar a hacer scroll, ya puede empezar a ver de qué va eso. Después, vamos a coger un poco la filosofía de las single-page applications, pero en vez de enviar un JavaScript gigante, lo vamos a trocear. Y le vamos a enviar solo el JavaScript que necesita para controlar esa parte de la web en la que ha llegado. Y luego, poco a poco, si vemos que va teniendo procesado libre y la conexión está libre, vamos a ir a lo mejor pillando un poco más de JavaScript por si el usuario se empieza a mover a diferentes secciones de la web. Pero lo vamos a hacer todo de manera muy progresiva, para nunca saturar el navegador. Y un poco lo mismo lo vamos a hacer con los datos. Una vez que ya JavaScript ha tomado el control de la aplicación, ya no vamos a pedir más HTML, vamos a pedir solo los datos necesarios, que es mucho más eficiente. Y además, podemos incluso ir preveyendo a dónde se va a mover el usuario y ir precacheando esos datos, si la conexión y el procesado está libre. Y además, vamos a añadir una pequeña cajita que la llamamos Service Workers, en la que vamos a ir cacheando eso que nos vamos descargando. Por si el usuario quiere volver al día siguiente o dentro de una semana, que no tenga que descargárselo todo otra vez. Y que eso cargue prácticamente instantáneamente. Y además, vamos a dejarle que instale la aplicación. Ya va a tener una experiencia tan cercana a una aplicación nativa, que le vamos a dejar que la instale como si fuese una aplicación nativa. Y a todo este concepto lo llamamos Progressive Web Apps. Progressive Web Apps. Progressive porque son progresivas. Vamos a enviarle, lo primero, ese Server Site Rendering, ese HTML, que está ya súper, está como todo el trabajo hecho para que solo lo tenga que pintar. Y progresivamente le vamos a empezar a mandar Javascript y datos, poco a poco, para que siempre funcione fluido. Y se llaman, por eso se llaman Progressive. Se llaman Apps porque son aplicaciones, porque podemos ejecutar código y podemos hacer experiencias muy interesantes. Y se llaman Web porque funcionan sobre la web. Y en este momento nos damos cuenta de que sí, de que se puede realmente cambiar la web y utilizarla para ejecutar cualquier aplicación. En segundos, sin instalar nada y que además, como son progresivas, funcionan bien en los móviles. Vale, ¿y cómo hacemos esto con WordPress? Para empezar necesitamos un framework de los que nacieron con las Single Page Applications, que han ido evolucionando bastante y están bastante maduros. En general, yo creo que la comunidad de WordPress, los dos más famosos o los que a la gente más les gusta son React y Vue. Pero bueno, hay otros. Esta parte está muy cubierta. Después necesitamos una manera de conectarnos a nuestro WordPress a través de una API, para que ese Javascript pueda ir sacando los datos. Y por último, un servidor que ejecute Javascript. Necesitamos ejecutar Javascript para hacer esa primera pantalla que le vamos a enviar al usuario, en el server Site Rendering, para que en menos de un segundo pueda estar interactuando con la web. El acceso a los datos de WordPress también es algo que tenemos bastante cubierto. El propio WordPress hizo una iniciativa para hacer una REST API, que está incluida en el core a partir de la versión 4.7. Y la verdad es que es fenomenal. Está muy bien pensada. Y la suerte que tenemos es que tenemos ahora millones de páginas hechas en WordPress, que todas comparten la misma API. Y luego tenemos otras iniciativas de la comunidad. Por ejemplo, si en vez de una REST API prefieres utilizar GraphQL para conectarte y sacar datos, hay un proyecto súper interesante que está ganando mucha atracción, que se llama WordPress GraphQL. Y estoy seguro que, como estos WordPress, seguirán saliendo otros proyectos. Y un servidor que ejecute Javascript. Aquí la cosa está un poco más verde y yo creo que hay tres soluciones. La primera es tirar directamente hacia Node. Apuntar nuestra URL de nuestro WordPress a un servidor de Node, que se encarga de hacer el server-side rendering. Y pilla los datos de nuestro WordPress a través de la API. Otra opción sería una librería como PHP V8JS, que es una librería que incluye dentro de PHP la consola de Chrome, la misma que Node. Y esto sería una opción que en el propio hilo de PHP tú vas ejecutando y hay un momento que te puede salir, ejecutar Javascript, y volver al propio hilo en el mismo servidor. Y la tercera opción sería una opción híbrida como la de Hipernova, que es un proyecto open source de Airbnb, que lo que hace es facilitarte mucho la vida para tener un servidor PHP y otro de Node, pero que no tienes que programarlo tú, te lo dan como preinstalado. Y lo que hace es, vas ejecutando tu PHP, en el momento que te quieres salir a ejecutar Javascript, te vas a ese servidor de Node, que tiene la versión de Hipernova de Javascript, y luego vuelves a tu PHP. Y ya con ese Javascript, en PHP, sigas ejecutando y se lo envías al cliente, haces un poco lo que quieras. Vale, y los enfoques actuales. ¿Cómo está la cosa a día de hoy? Pues tenemos cuatro opciones. La primera, do it yourself. Por ejemplo, Techcrans sacó hace un mes, mes y medio, una Progressive Web App que está hecha con React y se conecta a WordPress a través de la REST API, que es una primera versión, pero está bastante bien. Tiene una experiencia bastante interesante. Están utilizando PHP para hacer el renderizado, con lo cual no pueden hacer el server-side rendering de React y es una cosa que queda un poco rara, porque de repente te llega la primera versión que no coincide, cuando carga Javascript, ¡pum! Se te cambia la interfaz. Supongo que estarán en ello y estoy seguro de que lo mejorarán. La opción de temas de WordPress, que también es muy interesante. Por ejemplo, la empresa Opticals, que ya lleva unos cuantos años promocionando esto, hace temas de WordPress, pero basados en estas tecnologías. Tienen muchos en Angular y últimamente tienen alguno en React también. Yo creo que empezaron antes de que saliera la REST API y por eso se conectan a través de su propio plugin. Claro, aquí estamos instalando un tema de WordPress, entonces no podemos hacer el server-side rendering. Entonces, esta solución no tiene server-side rendering. Pero bueno, se podría utilizar algo como Hipernova o para incluso mejorar esta solución. Werona, que es la empresa donde trabajo, lo que nosotros estamos intentando montar es una plataforma, un poco al estilo de WordPress, que WordPress se encarga de toda la parte difícil, por así decirlo, y nos da como el 90% del trabajo hecho. Pues nosotros estamos intentando hacer un poco lo mismo. Estamos haciendo un stack para que encima de esta plataforma sea súper fácil crear este tipo de progressive web apps y experiencias. Utilizamos React, nos conectamos a través de la REST API y nuestros servidores están en Node. Lo que tenemos es un pequeño plugin que en el momento que llega un visitante mira a ver si la visita viene de un móvil. Si viene de un móvil, redirige a nuestros servidores de Node que ya tienen preparada la versión de server-side rendering y se la envían para que cargue, pum, en menos de un segundo. Somos open source, también soportamos AMP, que lo hacemos con el mismo código exactamente igual que el de React. Y bueno, como ya he dicho, tenemos server-side rendering. Y por último, un producto cerrado, como puede ser el de Marfil, por ejemplo, que es otra empresa española muy interesante de Barcelona, que llevan también bastantes años en el ajo promocionando mucho las progressive web apps. Aquí ellos no utilizan ningún framework en el frontend. No solo están dirigidos a WordPress, sino a grandes medios. Entonces, sacan los datos haciendo scrapping de las webs y los servidores, pues realmente, como no son open source, no sé qué utilizan. Pero bueno, tienen una solución bastante completa. Tienen versión de AMP, hacen el server-side rendering. La verdad es que para los grandes medios es bastante interesante. Y ya está. Como veis, es un poco... Todavía es una tecnología bastante incipiente. Hay muchas cosas por hacer. Hay cosas que están un poco verdes. Pero, sinceramente, yo creo que es el futuro de la web. Y realmente pienso que si conseguimos que WordPress y Javascript se lleven bien juntos, vamos a tener un WordPress mucho más potente y vamos a tener WordPress para muchos años. Muchas gracias. 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 Gracias.